hola gente estamos en un nuevo vídeo estamos aquí reaccionando a prof se llama helicóptero y bueno gente vamos a ver qué tal ya era hora de que reaccione algún rapero mexicano creo que ya ha reaccionado pero tengo un gran público o sea en este canal muchos suscriptores son de méxico increíble no como no reaccionó casi nada en méxico pero muchas personas me siguen de ahí o sea gracias a todos muchas gracias a méxico como a cualquier país muchas gracias a todos están en este canal y bueno gente yo una vez de esa reacción a un tema de prof ya salió mal quedó todo mal el audio no lo pueden subir por eso pero bueno gente me encantó es brutal este tipo increíble amigo ahora quiero que me impresione de vuelta y espero que el audio se esté escuchando bien porque si no yo tengo una mirada fuerte pero una letra fuertísima la muerte está en mi fuerte pensándome como víctima y yo sigo vivo como un moribundo en la clínica vasallo desterrado de la dictadura bíblica pienso en mis ensayos aunque no son filosóficos y en ninguno menciono a esos autores microscópicos yo escribo por hacerlo el instinto me lleva al tópico los negocios al tráfico soy humano y es lógico accidentalmente y cómicos tomando los micrófonos a falta de dinero para pagarse un psicólogo para mí el psicólogo es un pasado monótono no fue con mi psiquiatra que di mi mejor monólogo los dos poco cómodos debajo de mis lámparas sueñan con las cámaras durmiendo en su recámara vaya contrariedad el desastre se puso máscara yo soy un pacifista pero mi pluma una bárbara el payaso pervertido que esperaba con la sábana se viste del payaso que se cae con una cáscara el mayor incendio no puede causar un fósforo si no sabes de qué hablo pregúntale un buen pirómano para vivir en méxico debes tener estómago porque cualquier político guarda mierda en el sótano para llegar al éxito debes tener testículos que el mundo no es machista pero a veces es ridículo mi rap es una sátira mi clan son puras páginas escribía con lágrimas hoy escribo con táctica mitad humano mitad máquina dudo que tus pollos lastimen como mis pláticas figuras de acción plástica soñando sueños básicos más que una camioneta quisiera un globo aerostático te pito pueblo mágico vine por combustible entre puercos invisibles y tus callejones clásicos en este helicóptero sin brújula sin hélices en estas hectáreas de terrenos estériles creme la vida no es para los débiles la guerra y la tragedia no respetan a la élite en este helicóptero sin brújula sin hélices en estas hectáreas de terrenos estériles creme la vida no es para los débiles la muerte y la tragedia no respetan a la élite méxico tiene web rap amigo no abuso amigo abuso pa este tipo está loco está demente yo no me puedo creer esto o sea porque no me lo recomendaban antes o sea no me gusta es buenísimo bueno está lo estoy juzgando por dos temas que conozco de él pero amigos si es así como en este tema no sean malos no sean malos hay que recomendarlo increíble amigo me re gustó en serio lo disfruté frases fuertísimas amigo dictaduras bíblicas amigo empecé a decir cada cosa pa este tipo está de mente amigo o sea referencias hace cosas wow amigo como maneja la letra me encanta y encima tiene una voz que en serio que me gusta a mí no puede ser espero que les haya gustado gente que hayan disfrutado el tema conmigo me emocioné y recuerda ahora pasarte a mi tema la descripción suscríbete dale like y recuerda si estás aquí es porque el rap nos unió